Hola amigos, buenas tardes, nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas, aquí en el lugar que todo mundo conoce y quiere estar, un museo de aquí de Matamoros, Tamaulipas, el lugar de Don Ernesto Hurtado Mundo. Una señal digital en vivo, una radio de adeveras, ok, para que todo mundo lo sepa, aquí existen infinidad de discos de lo que usted no se imagina, miren, pero yo ahorita en este momento le vengo a dar las gracias a él y a levantar la película de la alfombra dorada que se hizo en Houston, Texas el pasado febrero 23 y miren, aquí la tenemos ya, ok, lo prometido es deuda y aquí está ya esta película, ya si Dios quiere el viernes ya estaremos por allá en Houston, Texas, verdad, llevándoselas a ustedes, aquí el presidente de la cuna musical y su servidora dándole gracias por este gran evento, aquí estamos dándole las gracias a Ernesto porque pues nos hizo esto, nos hizo una manta para mi estudio, las tarjetas y bueno aquí todo es de primera calidad, da precios bien accesibles, te da buenos precios y te atiende muy bien, aquí en Mundo Pegacero, miren, si usted se puede dar cuenta, es una, es como un museo, es como un museo este lugar, miren, wow, en verdad que yo felicito mucho a Ernesto Hurtado, el presidente, el dueño de este lugar porque bueno, pues tiene lo que usted no se imagina, miren, aquí es donde él fabrica todo lo, él no quiere salir, no quiere salir, es donde él tiene infinidad de discos, miren, de todas las grupos, todos los grupos que estos discos nadie los tiene, ofrecen dinero, hay gente que ha ofrecido hasta dos mil dólares por un LP y este señor no lo vende, yo ya lo hubiera vendido, no se crean. Bueno, yo quiero mandarles saludos a Junior Dorado y presentarle un disco que yo no creo que él tenga, ¿te lo puedo agarrar? Sí. Mira, aquí está el impacto de oro, ok, no creo que lo tenga, pero bueno, este grupo es una de las agrupaciones que va a estar amenizando ahí el próximo 23 de febrero y miren, todo esto es real, no es una señal que mucha gente está diciendo, oh, es una señal nada más digital que no llega, que no tiene señal, claro que tiene, es una señal fuerte, es una radio en vivo, señores, miren todos los tips que tiene desde aquellos años de los setentas, de los ochentas, aquí tiene un reconocimiento, mira, wow, qué bonito, si le puedes, mira, si puedes darle tú este, imagen a esto, mira, esta es la clase de mantas que este señor hace, todo lo más moderno, lo más último está aquí, el mundo pegacero, mira, esa manta, en verdad, aquí es un museo, mira, tiene todos los LPs originales, señores, no está el, no está solo el disco, el disco está adentro, no está nada más el, el puro formato, mira, todo lo de Bagdad, todo lo de Pegaso, grupo SAS, ah, tiene de todo, topaz, miren, todo lo que tiene este señor, este también es otra clase de trabajos que él hace, wow, mira, 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 Junior Dorado, acá tiene, acá tiene otro, este, de impacto de oro, mira, aquí está este y este, y tú decías que nomás tú los tenías, ok, aquí está de Tropical Vallarta, aquí está, Tropical Vallarta, ¿qué más tenemos allá, Neto? Esto sí es cumbia, aquí dice, te he prometido, que te de olvidar, mira nada más, me gustó esto, vamos a ver qué nos puede dar este señor de aquí, aunque no creo, porque todo esto es como si fuera su museo de él, que ya al correr de los años él ha construido esto con mucho cariño y mucha admiración para todo, todas las agrupaciones de aquí, por eso se llama Mundo Pegasero, señores, vamos a dar una vueltecita, acá miren, para que usted vea lo que tiene aquí, en este, en este LP del grupo Belén, aquí está mi hermano, miren, Junior Salazar, aquí está, tiene súper trueno de Gualo Guarena, el grupo Guarena, tiene acá otro de Guarena, de Mojado, de Grupo Cariño, wow, yo estoy bien admirada, miren, esta es la clase de trabajo que él hace, la más alta tecnología y calidad que hay, aquí en Matamoros, te encuentras aquí, el Mundo Pegasero, wow, mira, mira lo que tiene aquí, aquí Grupo Cariño, Alegría 83, Gualo Guarena, acércate a mí, Isabel, Gualo Guarena, aquí hay más mantas que él ha confeccionado, él es este, él pone la imagen, ok, él inventa la imagen y la saca, mira nada más, mira qué bonito está eso, wow, ¿quién es este? Ah, wow, esto es algo único, miren lo que me acaba de enseñar este señor, ven a mi casa esta Navidad, fue grabado por Nova Box, aquí está, los versátiles, palmeras de Tampico, Rigo Tobar, los hijos del sol, Cartagena, Macumbi Tropical, el jaguar, horóscopo tropical Galizangre joven, wow, mira nada más, dice producción de Gastón Ponce Castellanos para los discos Nova Box y sabroso trabajo artístico, wow, qué gran, mira nada más, esto yo no lo había visto, eh, y eso que yo entré al lugar de don Jorge Rodríguez, el locutor de la KLBL que tiene una infinidad de discos como una biblioteca y yo no encontré este disco, esto es oro molido señores, ¿ustedes creen que Ernesto me lo pueda regalar? Yo no creo, pero bueno, a ver si se le hablan del corazón para mi programa, ¿verdad? Que es de época dorada, a ver, pero no lo creo, miren aquí tiene el grupo Paloma, aquí tiene del compadrito Juan Macías Sangre Joven Tropical, acá otro del grupo Paloma, ¿quién es este? Sangre Joven Tropical, otro de Paloma, otro de Sangre Joven Tropical, pero esto de todo lo que me he enseñado, este es el disco que más me ha llamado la atención, miren, para que ustedes vean, ¿ok? Y aquí está, no es nada más del puro forro, aquí está el disco original, por Nova Box, wow, qué, qué gran, me lo puedes regalar, no más tiene uno, no creo que me lo vaya a regalar, pero si, si acaso me lo quiere regalar, yo, yo creo que sería un buen regalo de Navidad, miren señores, nadie lo tiene, nadie lo tiene en la cuna musical, solamente lo tienes tú y lo vine a encontrar acá en Mundo Pegasera, en Matamoros, Tamaulipas, wow, ¿cómo ven? Pues estoy bien contenta, aquí, aquí llevo ya mi, miren, de lo, miren de lo antiguo que es, mira, ya está, tiene, aquí voy a mis, mis películas, miren, aquí están ya mis películas, ok, miren, mira, ya saliste Ernesto, ya saliste, vente aquí conmigo a hablar aquí con la gente de ella, nos dio esto, ok, a él no le gusta salir, eso que me hizo una entrevista, ¿cuándo me hiciste la entrevista? En el 2016, bastante, ya hace mucho, ¿verdad? Y ya nunca más quisiste volver a hacer entrevistas, o sí, no más son los sábados, no más los, ay, Chihuahua, pues hubiera venido en sábado, ¿verdad? para convencerte, tú tienes una tradición, ya se te terminó la tradición, ¿la qué? una tradición que tenías, que la visita que venía, escogía un CD, ¿ya se te acabó esa tradición? ¿ya ves mis ahí? a él también le dije, ¡ah, ya leí, ya has dicho! a él también, ¡ah! este señor tiene la tradición, señores, de que cuando usted viene de visita aquí, que para mí es un museo de toda la música, mira todas las tarjetas que tiene ahí, ¡wow! cuando usted viene aquí de visita, ¡oh, también haces camisetas! déjame sacar una, lo mojado, miren, ¡wow! ¡qué bonito! aquí hace cuenta que es un museo, ok, Ernesto tiene la tradición de que si tú vienes a visitar este museo, él te regala, ¿qué es esto? ¡oh, mira! un espejito, un 45, de Renacimiento 74, la pata pelada, el espejito, mi prima Juani, y la Susi, la perrita, una de Rigo, una de Rigo, ¡oye! ¡wow! bueno, pero tú, aparte de todo lo que tiene, ¡ah! vente por acá, miren todo lo que tiene aquí, señores, miren todo lo que tiene aquí, aquí está Belén, aparte de todo lo que tiene allá, Leobardo y Lupillo, un saludo para Leobardo Porras y Lupillo, ¿ok? aparte de todo lo que tiene él aquí colgado, miren todo lo que tiene acá, y todos los casetes que tiene, oye, ¿tú tienes también este, ocho tracks? no, no, no más tienes 45 y viene pues, sí, pues muchas gracias, gracias por el trabajo, excelente trabajo, calidad, me encanta, muestra la película de los duendes, oh mira, esto fue lo que hice, está bien, aquí está la película, pronto va a salir, pronto va a salir, es Nostalgia Mexicana, con los duendes del control, ¡wow! y su gran éxito, ¿qué dice? el gran, el grupo éxito, aquí está la película, ¿ok? wow, ¿vas a regalar uno o qué? o esta es la que hiciste para, la que te encargaron, de ellos, son de ellos, bueno, pues miren, aquí nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas, yo ni quisiera irme, pero me tengo que ir Ernesto, me da mucho gusto cada que vengo a tu lugar, ahí nomás pasas como rayo, ¡ah! mira, ven, ven, mira acá tienes otro de Belén, Belén, alegría, ¡wow! los Cougars, ¡wow! la engancha entre tres, ¿dónde? los superestrella, todo abajo es superestrella, superestrella, ¡wow! ¡no hombre! ¡qué árbol! así no, me gustó, me gustó esa onda, yo creo que me la vas a comprar, para la manta que me, sí, miren señores, esta es, esta es una nueva idea, mira, hace, nueva, para mí, no había visto, mira, yo la quería poner en la puerta, pero no, porque el sol me la va a comer el color, mejor lo voy a poner por dentro, y le encargo aquí a Ernesto, uno de estos, ¿cómo se llama esto? un print, una, un banner, un portabanner, un portabanner, mira, ¡wow! ok, precios, muy económicos, te da especiales, bueno, accesibles a la realidad, ¿cómo? accesibles a la realidad, accesibles a la realidad, de un lugar que es real, una, una radio en vivo, señores, es real, ¿este lo he visto? Un chupo, un jaguar, el chupe jaguar, ¡wow! Mira nomás, donde viene Jorge el pescador, pues yo quedé encantada, con este lugar, pues ya nos retiramos, porque este, no sé cuántas, me voy a tardar ahí, en la línea Ernesto, muchas gracias, por todo, nos vemos pronto, para las otras películas, gracias, gracias por todo, y bueno, aquí nos despedimos, amiga Rodivina, hasta la hasta, ahí te faltó, te faltó, aquí, a ver, mira este, ¿qué es esto? Es el libro de Rigo, ¡ay! ¿quién lo hizo? El señor de México, a ver, bien platícanos algo de esto, no, no, ese es el señor, esa es la, ¿cómo se llama? ¿La biografía? De Rigo, ¿quién la hizo? El señor, Héctor Antonio Hernández, Escobedo Pío Pío, nació y creció en Venado, San Luis Potosí, conoció a Rigo Tobar, en 1973, y en 1979, nació la semilla, de este libro, Lagos de Moreno, en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando le prometió, al maestro, escribir, un libro, de su carrera artística, Rigología, fue el título, que por cierto, tuvo la anuencia, del propio Rigo Tobar, ¿qué es anuencia? Permiso, en 2001, justo cuatro años, antes de la muerte, del cantautor, matamorense, escribió para el heraldo, de San Luis, un reportaje, de tres planas, publicado, en sendas, entregas, semanales, que hoy, forman parte, de la colección, del museo, de Rigo Tobar, en Matamoros, Tamaulipas, mira, los estás vendiendo, o me lo vas a regalar, no, se venden los míos, ok, mire, yo creo que me voy a llevar uno, para leerles, porque este es el máximo, grupero, cantante, que alcanzó los niveles, que ninguna otra, otro grupero, otro cantante, alcanzaba, de toda la ola musical, que se ha dado, ¿me entiendes? este es el número uno, Rigo Tobar, y yo me lo voy a llevar, muchas gracias amigos, aquí estamos aquí, en Mundo Pegasero, Matamoros, Tamaulipas, con Ernesto Hurtado, gracias, hasta luego.